Estamos sosteniendo la carga desde comienzos del año, vamos a decir, desde mediados de enero, de seis entrenamientos, seis estímulos, cuatro por la tarde, dos por la mañana. Integramos un poquito este tiempo con el entrenamiento de la Sub-20, que compite ahora en diez días. Y bueno, interactuar con la mayor le viene bien, todos los miércoles estamos jugando partidos, con la posibilidad de tener a Maca y a Ayula parando acá en el Senar, y con la posibilidad de tenerlas en los entrenamientos, que es muy importante para el equipo, y bueno, preparándonos para Cochabamba. Estamos a la espera de poder salir de la pretemporada para iniciar un trabajo con varones, que nos eleve el roce, que nos eleve la intensidad defensiva principalmente, que creo que es donde tenemos que hacer mucho hincapié, y en la intensidad que tiene que ver con las transiciones, con esto de que todo el tiempo es contraataque, el saque del medio es un contraataque más. A partir de este trabajo, empezar a pensar un poquito en la estrategia, ¿no? Está claro que no vamos a enfrentar a las potencias que tuvimos europeas, pero nosotros tenemos que hacer un clic en algunos aspectos, como vos decías, principalmente creo que en el defensivo, y a partir de ahí dar un saltito de calidad. Viene muy bien, está cumpliendo los plazos como los tenías previstos, ya comenzó a trotar, de a poquito va encontrando las cargas cada vez más normales, vamos a decir así, y lo que sabemos es que tiene para un tiempito más, para poder volver a competir, pero va bien, ya se ha sumado a tres entrenamientos de la semana, donde todavía no hace lo mismo que el equipo, pero diferencia toda la parte física, y está siendo seguida tanto por el kinesiólogo como por el preparador físico.